Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx. Acomodado. Mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames. Conoce sus productos en acomodado.com. El día de hoy tengo aquí un invitado muy especial. Como todos mis invitados, todos son siempre muy especiales. Pero el día de hoy es uno que sale generalmente en la conversación. No él, pero en mis transmisiones me preguntan mucho por las creaciones del buen Beto Barba, que está aquí acompañándonos. Beto, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Bienvenido a Enfermo por los juegos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, pues es un placer que nos podamos poner de acuerdo para platicar aquí. Porque seguido me preguntan a mí, sobre todo gente nueva que entra al hobby, que pues está preguntando ahí, informándose y todo. Me pregunta sobre las pinturas Ronin, que qué opino de las pinturas Ronin, que cómo veo las pinturas Ronin. Siempre salen, salen muy, muy seguido. Entonces, pues invité a Beto, que es el autor de las pinturas Ronin, para que nos platique todo acerca de sus productos, de las cosas nuevas que está haciendo. Pero antes de entrar en esos detalles, quiero poner un poco de contexto sobre a nuestro invitado. Porque Beto, además de ser empresario de las pinturas, es modelista. De ahí es donde vienes tú, ¿o no? Exactamente. ¿Cómo es tu historia en este hobby? ¿Cómo empezaste aquí? Híjole, ¿tenemos tiempo? Dale. Híjole, bueno, ya lo he comentado algunas veces en otras entrevistas. Yo empecé en el hobby muy chiquito, o sea, como a los siete años de edad. Y esto porque me gustaban mucho las películas de Godzilla y la serie de Ultraman y cosas así, ¿no? Entonces, pues resulta que yo veía mis cosas, mis juguetes que tenía por aquí y decía, es que no se parecen a los que están ahí, ¿no? O sea, tengo este avión, pero pues no se ve como el avión que se ve ahí, o el tanque, o incluso el monstruo, ¿no? Entonces, pues mi papá me dijo, pues es que esas son maquetas, no son juguetes, esas que estás viendo en la tele son maquetas. Dije yo, ¿y qué es eso, no? Dice, ah, pues mira, es que se arman y así y así. No te hago el cuento largo, llegó unos días después con unos avioncitos para armar y pues ya, de ahí fui, ¿no? Entonces, digamos que ese fue mi inicio. Y pues por muchos años, como decimos en el medio, fui modelista dominguero, ¿no? Pintas con pinturas de cómics, pintas con pincelitos de la papelería, con lo que encuentras, ¿no? Propiamente y sobre todo de Chavito, y te estoy hablando de los setentas, en los ochentas, pues imagínate, ¿no? Que podías encontrar, ¿no? Lo de la... Exactamente, lo de la Nekomisa, que eran los que propiamente traían aquí a México Monogram, Rebel y Lindberg, algunas marcas de ese estilo, ¿no? Los inyectaban aquí en México y, bueno, bien por ellos los exportaban incluso, ¿no? A Latinoamérica sobre todo. Entonces, pues bueno, pero en esa época sobre todo estaba muy padre el asunto de que tú ibas a Urrara, o ibas a Comercial Mexicana, o a, no sé, a una farmacia, incluso a una papelería, a una tlapalería, y este, encontrabas modelos, encontrabas modelos para armar. Es que eso era padrísimo, perdón que te interrumpa, no acostumbro a hacer eso, pero me estás trayendo los recuerdos. A mí todavía de niño me tocó eso. Yo iba precisamente a la Urrara, uno que estaba ahí en Calzatlalpan, y vendían los modelos de Lodela, los paquetes que venían con cinco pinturitas, un pincel, tu pegamento y todo, y me fascinaba, ¿no? Llegué a tener a lo mejor uno o dos. Y justamente hasta en la farmacia habían aviones de armar, ¿no? Era muy bonito eso. ¿Tú sabes qué pasó con Lodela, ya que estás, tú que estás en el ajo? Sí, cómo no. Pues mira, como todo, el tiempo, el tiempo le pega a todo el mundo, y pues falleció el ingeniero, ¿no? López de Lara, que era el dueño, muy entusiasta, y pues los hijos ya poco tiempo siguieron con el negocio, después empezaron a sacar rompecabezas y juegos de mesa en cuanto a... Pero no juegos de mesa como los que tú conoces, obviamente, ahorita, ¿no? Son como para chavitos, ¿no? Así como, híjole, no me acuerdo de ninguno ahorita, por decirlo, pero muy, muy, muy básicos, pero pues no, como que no les funcionó muy bien, y pues desaparecieron totalmente, ¿no? En cuanto falleció el ingeniero López de Lara, pues ya, ya no se siguió con lo que es el modelismo en la marca, ¿no? Y prácticamente lo mismo pasó con Necomisa. Necomisa, que eran los que tenían Monogram, Lindbergh, Pegaso, y algunas de esas marcas más pequeñitas. También ya de repente se encareció un poco el estar alquilando los moldes y todo esto, y después, pues falleció también el ingeniero, que ahorita, una disculpota, no recuerdo cómo se llamaba, y este igual, así ya, ya dejaron de hacerlo, pero también se extinguió la compañía. ¿Y cómo diste el salto tú de esos modelos que conseguíamos tan fácilmente? ¿Dónde te empezaste o cómo fue que te empezaste a ir más hacia lo especializado? Bueno, ok, pues como te decía, fueron años de estar así de modelista dominguero, y este, hasta que de repente un amigo y yo, conocí a un amigo en bachilleres, él se llama Guillermo Díaz de León, y este, y él también armaba, él pero armaba aviones nada más, yo armaba un poquito como de todo, ¿no? excepto coches, coches si no, paso, este, y resulta que un día fuimos a, bueno, yo fui a Tren SSA, está aquí en Satélite, y habían dejado unos trípticos, donde decía que se iba a hacer un evento que se llamaba Primer Concurso Nacional de Modelismo Estático, 1985, septiembre de 1985. ¡Hijos! O sea, fue tres o cuatro días antes del temblor. ¡Wow! Entonces, este, pues ya le llevé un tríptico aquí a la escuela donde íbamos y todo, y resulta que, no, pues vamos, pues vamos, y ya. Entonces, llegamos ahí con nuestros modelitos, obviamente como todos los modelistas que empezamos así, creyendo que, pues, tú y no, pues ya, ya me pasé a fregar a todos aquí, ¿no? Ya ganamos, ¿no? Así. Y, este, y no, pues absolutamente todo lo contrario, ¿no? Este, en el momento en que empieza la premiación, pues ves que empiezan a pasar, a pasar, a pasar, pasa tu categoría que llevaste y no ganaste nada, pasa otra categoría donde llevaste modelos y también no te dan nada, y entonces como que te empiezas a enojar porque dices, pues, ¿cómo es posible, no? Digo, y esto es normal, eso lo piensa muchísima gente. Es, ¿cómo es posible? Si lo mío está bien hecho, o sea, si mis papás me dijeron que está bien, mis tíos me dijeron que está bien, ¿por qué Chihuahuas no ganó nada, no? No, seguramente estos amigos están dando los premios entre ellos. Y bueno, este, y aquí es donde entran dos opciones, aquí tienes dos opciones. O te pones las pilas de alguna manera, metiéndote a un grupo, preguntándole a personas, y empiezas a subir tu nivel y preguntas por qué. Y empiezas a aprender todas esas situaciones de que hay que lijarle, hay que borrar uniones, hay que pintar con los colores que son más apropiados, más acercados al original, porque eso es lo que se busca en el modelismo serio, entre comillas. O te pones las pilas, digo, es que depende, si lo vas a agarrar de hobby, pues, como, los quiero para mi vitrina y me vale bolillo, pues, está bien, o sea, todo se vale, ¿no? Pero si quieres seguir concursando y todo esto, pues, tienes que, pues, como un maratonista, ¿no? Si se queda, este, nomás entrenando ahí en su cuadra, pues, igual y no, no la va a liberar, ¿no? Entonces, necesitas, este, practicar de alguna manera, subir tu nivel de muchas maneras, y en cuanto empiezas a conocer más gente, pues, empiezas a conocer millones de cosas que hay, ¿no? O sea, en cuanto a técnicas, en cuanto a materiales, en cuanto a modelos, libros, información, etcétera, 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 ¿no? Y, pues, eso fue lo que hicimos. O sea, mi amigo y yo lo que dijimos fue, ¿sabes qué? Este, esto no se queda así. Así, definitivamente, esto no se queda así. Es como que no ganamos nada, ¿no? Entonces, nos incorporamos a un grupo aquí en México que se llama IPMS de México, que es, este, International Plastic Model Society, o Sociedad Internacional de Modelistas en Plástico. Esta nació en Inglaterra en los cincuentas, y, este, pues, poco a poco fue ramificándose a todo el mundo, ¿no? El capítulo de México se inauguró en 1977, más o menos, por ahí. ¿Cómo ves? Entonces, este, nos juntamos con ellos, y ahí conocimos a un montón de personajes. Este, unos, este, pues, muy, muy buena gente, otros, pues, muy nefastillos, etcétera, ¿no? Como todo, ¿no? Es como cuando vas a la escuela, y al lado te toca un chavo buena onda, y al otro lado te toca el bully, ¿no? ¿No? Entonces, pues, así, igual, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo único malo es que este tipo de grupo se gana una mala fama, así, exofacto, porque los, los bullies son los que hacen más ruido, en pocas palabras, ¿no? Entonces, creen que todo mundo es igual, ¿no? La mafia del IPMS, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay de todo, es exactamente como te dio como en la escuela, ¿no? Y, este, y, pues, ahí fue en 1985 lo que te decía, este, ahí fue cuando decimos, ya decidí yo, dije, bueno, voy a agarrar un aerógrafo, y voy a pintar como Dios manda, como dicen, y, este, y voy a comprarme todo lo necesario, ya no voy a estar con mis limas de uñas, voy a comprarme mis limas apropiadas, ya no voy a usar pinceles de papelería, etcétera, etcétera, etcétera. Y, este, y poco a poquito, ¿no? Poco a poquito fuimos, este, fui subiendo el nivel. Eh, creo que me fue bien, porque al año siguiente ya ganamos premios. Ahí. Y, este, y ya incluso ya para 1989, eh, ya ganamos, ya gané premios en, en Estados Unidos. Órale, pues, qué chido, felicidades. Y ya desde ahí entonces, pues, tú te aventaste carrera de modelista. Exactamente. La otra situación es que, este, pues, me gustaba, eh, al principio lo que más me gustaba del modelismo eran los aviones, ¿no? Y era, es que era lo que más fácil encontrabas aquí. Entonces, este, me gustaba la aviación, me gustaban los aviones, y entonces, eh, lo primero que me dijo mi papá, ¿sabes qué? Pues, ni pienses ser piloto porque es una carrera en la que es por, 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 ¿cómo se dice? Con padrasgos, por, este, línea, con sanguínea, ahí casi, casi pasan los, los puestos, ¿no? Entonces, este, si te gusta la aviación, pues, más bien búscale por otro lado, o sea, algo, otra cosa que te guste. Eh, la cuestión es que en ese momento me llamaba mucho también la electrónica, y dije, ay, pues, ojalá hubiera algo como de electrónica de aviación. Y, sorpresa, sí había una carrera de electrónica y comunicaciones de aviación. Entonces, este, pues, aquí me tienes, este, estudiando tres años, electrónica y comunicaciones de aviación, en los ochentas. Y, este, pero resulta que cuando empecé a trabajar, digo, no te cuento toda la historia porque si no, nunca acabamos. Resultó que yo me tenía que ir de aquí, de tu casa, al trabajo. Me tenía que parar a las cuatro y media de la mañana. Y, este, en Aeroméxico tenían un plan de, laboral, en el que tenías que cubrir, este, seis días laborales a la semana. Entonces, trabajábamos nueve horas y media, diez horas a la semana, todos los días, cada día, para no ir a trabajar el sábado. Y para no, no, que se les cansado el asunto, este, ya llegaba aquí a tu casa de regreso, ocho, ocho y media de la noche. No, qué bueno. A comer y a dormir. Entonces, pues, resulta que, este, dije, no, pues, es que esto definitivamente está, eh, no me deja tiempo para mi hobby. Ya no puedo armar, ya no puedo hacer lo que en verdad me gusta, ¿no? El trabajo es para vivir, pero, pues, no, no para el placer, en pocas palabras, ¿no? Entonces, este, pues, renuncié. Renuncié por eso y por otro par de circunstancias ahí con mis jefes idiotas. Y, este, es que, híjole, mejor no les digo porque no se vuelven a subir un avión. Y, este, y entonces, este, más o menos por esa época, un amigo que se llama Jorge Alfaro, otro amigo que se llama Jorge Ruaro, este, dijeron, pues, ¿por qué no ponemos una tienda de miniaturas y de modelismo y cosas por el estilo? Y resulta que en ese momento, este, dijeron, pues, sí. Y me dicen, oye, ¿te interesaría? Digo, pues, ¿sabes qué? Sí me interesa, pero, pues, yo la verdad no tengo dinero. No, 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 pues, vente, ahora sí que, de tendero, ¿no? Pocas palabras. Entra del tendero, porque tú le sabes a todo esto y puedes explicar cómo se usan las pinturas, cómo se elija, cómo se, todo, ¿no? Dije, va, perfecto. También me gusta mucho la ciencia ficción, ¿no? Entonces, pues, me llamaba también la atención este asunto. Entonces, este, para 1993, junto con una tienda que se llamaba Pogo Music, la mitad de la tienda era discos compactos, y la otra mitad eran juegos de rol, Dungeons & Dragons, Hero Quest, Warhammer, Warhammer 40.000, creo, si a lo mejor me equivoco, pero creo que fui la primera tienda en México que traía ese tipo de cosas. Animé en videocassettes, imagínate. No, ya llovió, los chavos ahorita no saben de qué estamos hablando, estamos hablándoles en otro idioma. Sí, no. Bueno, la otra tienda era de CDs, que traían CDs, que tú les pedías de música en específico, porque no existía mix-up. Así te la pongo. Todavía no existía mix-up. ¿Y dónde estaba esta tienda? Juntito a Plaza Satélite, en, ¿cómo se llama? Manuel Eiza Aguirre, se llamaba la calle. Se llama, porque todavía está ahí. Entonces, para ahorrar un poquito en renta, porque, pues, ya sabes, ¿no? Este, estás vendiendo cosas raras, en lo que te hace eso de un poquito de clientela, que, por cierto, teníamos cinco clientes que eran los reciclados de a diario. Este, es, pues, para pagar menos renta, por eso es que estaba dividido así, ¿no? Pero, curiosamente, una cosa llamaba a la otra, ¿no? Porque, de repente, llegaban clientes de discos y decían, ¿qué es esto? Oye, que esto está maravilloso, ¿no? Y se incorporaban de inmediato, ¿no? Sobre todo, le llamaba mucho la atención lo que es Warhammer, propiamente, ¿no? ¿Y nunca te dio curiosidad de entrarle al Hammer o tú sí tienes Hammer? Me gusta, me gustan las historias, por supuesto, están muy, muy impresives las historias del Warhammer. Este, me gustaban mucho algunas miniaturas, algunas no, porque estaban muy caricaturizadas, perdón. Este, que es lo que te iba a comentar, que en esa época eran miniaturas de plomo al principio y luego cambiaron a Pewter. Y, este, pero eran muy toscas, ¿no? O muy caricaturizadas para mí. Para mí, modelista que armo tanques y aviones, que es muy preciso en cuanto a algunas cosas, este, se me hacían un poco caricaturizadas y no todas me gustaban, pero sí me gustaban, onda, los demonios y los dragones y todas esas cosas, ¿no? Entonces, este, pues sí me llamaba mucho la atención, ¿no? Y sí tengo algunas cosas. Tengo, aquí en tu casa, tengo un, este, Space Hulk, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Y, este, pero lo que más jugaba yo en esa época, digo, porque ya me han preguntado también por ahí, es un juego que se llamaba, y creí que todavía está, y acabo de ver que todavía está pegado, y que está como queriendo volver, el Battletech. Ah, Battletech, sí, 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 es. Ahí en Cuernavaca, creo que lo juegan, saludos a la comunidad. Y, este, ahora está interesante, entonces, a ese sí le entraste. Sí, sí, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque, este, ves los códecs del 1993 de Warhammer, y eran unos guías telefónicas, así, ¿no? O sea, querías jugar el caos, y eran dos tristes libros acá. Y dices, no, juegues, cuando acabe de leer esto, pues ya me casé, ¿no? Entonces, te dices, no, pues está jijo. Entonces, este, me gustó el Battletech porque lees las reglas en una hora, y estás jugando en otra hora, en pocas palabras, ¿no? Es muy sencillo, y, este, y por eso me llamó mucho la atención, aparte que, y Bruce, lo te insisto, me gusta la ciencia ficción mucho, pero los robots, ¿no? De inmediato. Y más que ellos, tienen muchos diseños, este, que se agarraron de macros, ¿no? Sí, 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 oye, qué chido. Entonces, tú, sí tienes a final de... O sea, tú tienes las dos, este, vertientes del hobby, digamos, ¿no? Eres modelista serio, pero también le has entrado a los monos. Entonces, tienes como que una perspectiva completa, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, fíjate que, que por eso, llegué a tener algún, alguna, este, pues, no pleito, pero, digamos, una diferencia, ahí con el presidente de IPMS de la época de los ochentas, porque, das de cuenta que, como para el tercer nacional, ya nos sintieron aptos, aptos, para ser jueces. Entonces, nos pusieron a calificar, pero, obviamente, ¿qué nos pusieron a calificar? Pues, califíquense los misceláneos, califíquense la ciencia ficción, que, para la gente que hace aviones o tanques, pues, eso no importa, ¿me entiendes? Pues, califiquen eso, no importa, si se equivocan, no importa. Entonces, este, es una anécdota rápida, este, resulta que en ese nacional llega un amigo, y llega con unas naves del tamaño de media mesa, pero, todas hechas con, con, con material reciclado, con cartuchos de impresora, de esas que eran de cinta, con, este, prestobarbas, con, este, híjole, cachos de plástico, ya te imaginarás, ¿no? Y si tú la veías, a diez metros, se ve impresionante, pero ya que te acercabas, llegabas y decías, no, pues, que esto, son puros cartuchos pegados, ¿no? O sea, como que no. Entonces, este, pues, resulta que yo estaba calificando ahí con otro amigo, y dijimos, no, pues, esto no gana, porque había tres cosas que sí eran modelismo propiamente, ¿no? Y, este, y bueno, pues, no sé, te cuento la otra vez. Usted hizo un escándalo, porque decían, es que esto, tiene mucho trabajo, le digo, sí, pero, no, no, no tiene, no tiene, ¿cómo lo califico? Pues, o sea, ¿cómo le califico que esté bien pintado si no está pintado? Nada más pegó los cartuchos. ¿Cómo le califico si está lijado? Si lo lijó y todo eso, si no lijó nada, nada más pegó, etcétera, etcétera. Entonces, una, una discusión ahí medio, medio extraña y fuerte, tanto que al siguiente año, no querían meter la, la, la categoría de ciencia ficción en el nacional. Entonces, yo le tuve que decir al presidente en ese momento, en turno, yo, si, si no llegan modelos suficientes, digo, o sea, tú velo como, 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 como negocio, el nacional, tú velo como, como un negocio. si bien hay modelistas, tienes dinero para pagar mejores premios y tienes, para pagar un mejor lugar y traes más gente y esta gente que está haciendo ahorita ciencia ficción al ratito puede estar haciendo tanques o aviones, que es lo que a ti te incumbe más, ¿no? Y entonces, así como que me hizo cara, se me hizo, bueno, pero si no se juntan más, menos de 30 modelos, tú pagas los premios. Digo, sí, yo pago, si no llegan tantos modelistas, yo pago. Y resulta que ese nacional llegaron como 90 modelos, ¿no? De, de ciencia ficción. Y entonces, pues ya se continuó, afortunadamente. Pero es lo que les decían yo, porque despuésito, poquito tiempo después, pues empezaron a llevar figuritas de Warhammer y de Ralph Parda, que ya se extinguió esa marca también. Empezaba Reaper, este, había otra marca muy bonita que se llamaba Thunderbolt Mountain, que eran las miniaturas esas así muy bien proporcionaditas y todo. Y empezaron a llegar más así y como te menciono, ¿no? Mucha de esa gente que pintaba eso o armaba eso también, este, después al poco tiempo también empezó a armar, pues, maquetas y tanques y aviones y cosas por el estilo. Entonces, no hay que hacerle el feo a nadie, ¿no? Desde luego. Esa es una perspectiva muy interesante, porque sí, o sea, yo tengo poco tiempo en esto, pero seguido veo esas cosas, ¿no? De que, ay, no, es que esto está hecho así, ay, no, es que esto está hecho con tal marca, ¿no? Y de repente se dejan llevar, pues, como dices, los nefastitos y juzgan más, porque es que eso no es de tal marca, no me sirve, ¿no? No pasa, ¿no? Digo, qué ejemplo tan interesante es que dices de que, pues, puede haber sido a lo mejor un trabajo muy grande y no tanto el problema que lo haya hecho con pedazos, ¿no? Porque así eran las maquetas de Star Wars, ¿no? Son retazos y pedazos, pero trabajo bien hecho, ¿no? Claro, pero fíjate que las naves de Star Wars y cosas así, sí las hicieron con pedazos de tanques, o sea, tú agarras un modelo de Star Wars y yo te identifico, mira, esto es el cañón del Panzer IV, estas son las rejillas de un centurión, y estas son cosas por el estilo, ¿no? Es el famoso kit bashing que le dicen, ajá, pero este, pero al fin de cuentas están lijadas y están pintadas. Sí, bien trabajadas. Y estas que te decía, ajá, y estas que te digo yo, no, pues era una cosa que agarraron y pegaron, y ya, tanta, ¿no? Eso es para el concurso de manualidades en la escuela. Sí, o sea, eso y hacer un Lego no está muy distanciado, ¿se me entiendes? Ok, bueno, ya nada más para acabar con la historia de cómo empecé con esto, pues resultó que dentro de lo de la tienda y todo eso, pues yo llegué a un momento en que dije, bueno, pues yo no quiero estar también así como que detrás del mostrador toda mi vida, ¿no? Y para entonces ya existían un par de empresas que estaban surgiendo muy fuerte en Estados Unidos, se llamaba, una se llamaba BLS, que es Berlinden and Leatherman Stock, eran tres, tres socios, uno de ellos era belga, que era François Berlinden, y sonaba mucho porque era un modelista muy, muy, muy famoso en ese momento, que este, tuvo a bien, él era piloto, fíjate, en la Fuerza Aérea de Bélgica, y este, y le gustó mucho el modelismo, y entonces hizo una cosa muy curiosa, se acercó a modelistas del IPMS de Bélgica, y les dijo, este, yo los dejo pasar a ver aquí los F-104, y ustedes me enseñan a armar, y me pasan sus secretos, y así fue, entonces yo los llevo y todo, y todo el mundo pues encantado, les pasaron sus secretos de cómo armaban, cómo pintaban montones de gente, y empezó a armar, y, pero fíjate, era piloto, pero su fuerte eran los tanques, o sea, dioramas, y tanques, y, y este, y pues así, empezaron a salir en revistas, y todo eso, muy afamado, hasta el punto que sacó su marca, él empezó en Bélgica, este, su marca, y aquí en Estados Unidos, este, Bob Lederman, y este señor Lederman, no me acuerdo cómo se llamaban, nada más del apellido, me acuerdo de Lederman, le dijeron, vente a vivir a Estados Unidos, y acá iniciamos una empresa, pues grande, ¿no? Entonces yo veía eso, que estaban haciendo piezas de resina, y todo esto, y con eso empezamos, este, Jessica, mi novia, y yo, este, empezamos a hacer piezas de resina, y faritos, y lentes, para sustituir a los faros, y las luces de posición a los aviones, y todo esto, y este, y los empezamos a vender aquí en México, pero, pues, muy poco, ¿no? O sea, en realidad, no daba el mercado como para, pues tener un, una buena venta, ¿no? Entonces, este, pues me fui, me fui con esta compañía, que aparte de que tenían lo propio, tenía una distribuidora de, 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 de modelismo, ¿no? Te vendían modelos para armar, y accesorios, y pinturas, y todo este tipo de cosas, y resultó que les agradó mucho lo que estábamos haciendo aquí, y con ellos estuvimos trabajando como, pues como unos cuatro, cuatro a cinco años, este, les mandábamos, ¿no? Cada dos, cada tres meses, un paquete, ¿no? De un montón de mochilitas, y de lentes, y de cadenitas, y todo lo que podíamos hacer aquí en México, con lo que se podía hacer aquí, ¿no? Desde luego. Y estuvo muy bien, y desde entonces teníamos la idea, desde esos, desde los noventas, de, pues de, de, de no solamente tener esos accesorios, ¿no? O sea, yo todavía tengo la, 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 la fumadísima idea de, de igual, y algún día volver a inyectar aquí, en México, kits de plástico, ¿no? Como lo hacía Lodela propiamente, pone comisa. Eh, pero en ese momento también estábamos pensando que, pues que deberíamos tener pegamento para plástico, y lijas, y pinceles, y pinturas, y todo ese tipo de cosas. Pero, en esa época y sin internet, te soy sincero, no encontrábamos nada, estaba complicadísimo, eh, muy cerrado, muy cerrado todo, todo ese, ese ambiente, ¿no? Y entonces, este, pues bueno, nos seguimos con lo, con lo que, con lo que nosotros estábamos haciendo, que entremezclado era con, eh, nosotros hacemos también, eh, domis, eh, maquetas, miniaturas, y cualquier cosa que se les antoje a los señores directores de comerciales de televisión, o sea, me pueden pedir de repente un, un carrito, una réplica de algún carro de aquí, para una autopista, o me pueden pedir una galleta María de, un metro y medio de diámetro, ¿me entiendes? o sea, ya no es modelismo propiamente, ¿no? Pero, pues va junto. Este dato es muy específico, asumo que lo hiciste, ¿verdad? Eh, sí. Sí, por eso lo mencioné, hicimos varias galletas de tamaño mesa, para un comercial de, de este, ¿de qué era? ¿Y ese? ¿De cameza? De arco, bueno, las galletas arcoiris, no me acuerdo la, la marca, es que tienen como, como bomboncito con coco. Bomboncito con coco, exacto, qué loco. Entonces, imagínate tú, replicar un bombón y el coco, a una escala de que una galleta mide metro y medio. Ay, qué horror, es hacerse una fiebre. Sí, no, no, son de las cosas que, y terminas así, dices, no, ya, no quiero volver a hacer esto, ¿no? Pero a las medias estás otra vez ahí, ¿no? El chiste es que lo íbamos combinando con esto, ¿no? De repente vendíamos nuestras cosas de modelismo, de repente bajaba un poquito, y pues entonces le seguíamos con los comerciales de televisión, o cosas para museo, le hemos hecho cosas a Kizania, al Papalote, este, bueno, al museo del, ¿cómo se llama? El Trompo. Tenemos varios museitos por ahí que les hemos hecho, y parques temáticos, ¿no? Hasta incluso para algún par de películas que nunca se terminaron, pero nos llegaron a pedir props, ¿no? Para eso. Órale, qué chido está eso. Y bueno, digo, ya, ya metido en ese rollo, ¿en qué momento llegas tú a la decisión de hacer pinturas? Y como te decía, ya teníamos el, 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 así que la cosquillita, ¿no? Desde los noventas, pero no, no se podía, este, no, 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 no se dejaba, no encontrábamos con quién, este, los materiales de la época, porque ha ido evolucionando todo esto desde luego, o sea, incluso resinas, plásticos y todo, no es lo mismo lo que consigues ahorita, que lo que se conseguía en los noventas. Entonces no pudimos, entonces no seguimos, como te decía, con lo que podíamos, ¿no? Ya entramos en los dos miles, este, justo antes de dos mil, como un año o dos, también tuvimos proveedores de mexicana, les hacíamos sus avioncitos de escritorio, les hicimos como cuatro mil o cinco mil aviones, ya no me acuerdo, y este, y después, pues como tronó mexicana y todo eso, como que nos vino un, un bache, ¿no?, de laboral ahí, y entonces fue cuando quisimos otra vez, como empezar a retomar todo este asunto, ¿no?, de, pues sí queremos abarcar un poco más, no nada más los, las resinas propiamente que hacíamos, y empezamos a buscarle de nuevo, ¿no?, pero en eso resulta que otra vez nos cayó trabajo de, de comerciales de televisión, otra vez nos cayó de, de este, de Kitsania, este, hicimos hasta algunos animatrónicos, cosas por el estilo, ¿no?, entonces otra vez se quedó muerto, y luego así como por, por coincidencia, este, conocimos a un par de gentes que estaban en, en el medio, este, que venden algunas materias primas para pinturas y todo esto, y empezamos a experimentarle, ¿no?, empezamos a hacer algunas cosas, y este, pero con lo que había Tego en la época, ¿no?, con lo que se conseguía, y en el 2013, para finales, pues ya, ya fue cuando ya pudimos sacar nuestra primer, eh, Running Mark 1, este, que no les gustó muy a mucha gente, porque estaba un poco espesa, y este, y por las cargas y la resina que se usaba, pues tenía un poquitito de, este, durita como lijita, ¿no?, y entonces, este, pues bueno, este, fue el primer, este, el primer experiencia que tuvimos, le fuimos refinando un poquito la fórmula, y ya salieron luego con las etiquetas rojas, como indicando que ya era otra cosa, y este, y del 2013 a la época, hemos estado vendiendo esa misma fórmula, ¿no?, y este, digo, no sé si ya puedo seguirle ahorita con los, con las nuevas. A ver, antes de entrar en los nuevos, tengo este, tengo inquietudes, y yo me acuerdo, yo conocí las, este, bueno, la primera vez que compré su marca, fue en el Duende, que distribu, no sé si todavía estoy distribuyendo, pero, yo estaba jugando X-Wing en el 2005, creo, 2005, y me entró la curiosidad de, de pintar algunas de mis naves, yo tenía contacto, por ejemplo, con las, este, con Tamilla, cerca de mi oficina está Tamilla, entonces, algún día fui, dije, ay, voy a comprar algunas pinturas, para pintar, este, algunas de mis naves, una nave que ganó un torneo, dije, con esta voy a, la voy a pintar, que quede bonita, ¿no? Ah, pero dije, no, pues estas también necesitan su solvente, y hoy viene un departamentito así, entonces se apestaba todo, dije, necesito de otro tipo de pinturas, yo no estaba metido en nada, nada más conocía eso, ¿no? Prácticamente las Tamilla y las Humboldt, y este, y un día, como jugábamos en el Duende, veo que de repente ya empiezan a manejar pinturas, digo, ay, a ver, este, pues dame de estas pinturas, yo quería un azul metálico, porque quería pintar unas X-Wing, como los corsarios, ¿no? Como el corsero, y dije, quiero este azul metálico, me late para mis X-Wing azules, ¿no? Me llevo un amarillo, blanco, negra, y dije, órale, con esto me lo llevo, y me gustaron como trabajaron, pero no sabía yo nada de la marca, nada más dije, pues me laten estos colores, pum, 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 me los llevo, y luego ya cuando empecé en el Hammer, y esto fue en 2018, hubo una, una como convención, no sé si decirle así, en una casa, estaba aquí por viaducto, que así, en un patio pusieron varias mesas, y habían, este, pues de, cosas así de, de rol, todo, y tenían una mesita con, con varios productos de, Ronin, y dije, ahora le están padres, me llevé varias cosas, ¿no? Sí. Ahí fue el contacto que tenía con Ronin, pero tenían un montón de productos, o sea, no solo eran las acrílicas, tenían, enamel, tenían el, el tíner, que ese, los, ahí me lo llevé, y me duró como un año y cacho, y lo sigo consumiendo, me encanta el tíner para acrílicos, cómo fueron, creciendo de las pinturas, hacia dónde empezaron a diversificar sus líneas? Eh, pues bueno, mira, este, ahí la situación fue que, pues precisamente, cuando vendes pinturas, pues necesitas ciertos complementos para trabajar con ellas, ¿no? Entonces, pues de inmediato, pensamos que necesitamos un solvente apropiado, que funcione bien para el aerógrafo, un solvente, bueno, al principio decías, voy a sacar mi solvente para, todo, ¿no? Pero después te das cuenta que no, no puedes usar el mismo solvente para aplicarla con pincel, y para aplicarla con aerógrafo. Entonces ya empezamos a desarrollar el, 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 el propio para cada cosa, ¿no? Nada más que este, se nos ocurrió que, pues le vamos a poner un aromita chistosón al tíner de aerógrafo, y es nuestra fórmula antidivorcio, ¿no? Porque ya sabes, cuando están, cuando están los modelistas, sobre todo los que arman en sus comedores, en la cocina, en su cuarto, empiezan a pintar con aerógrafo, y pues de sus esposas y todo esto, dicen, pues ya estás apestando aquí todo, o sea, para afuera, ¿no? Y peor si es enamel, ¿no? Peor si es esmaltes. Entonces, este, dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo para que siquiera sea agradable, ¿no? Aunque ya muchos ya se quejaron de que, uy, apesta, y que empalaga, y que me marea, bueno, ya no sabes. Este, pues bueno, pero a muchísima gente le gusta el, el, el olor chicle motita, y este, y ese, pues, te digo, es propio para el de aerógrafo, ¿no? Y el de pincel, pues simplemente es la misma base de la resina un poco rebajada, para que no pierda adherencia, ¿no? La, la, la pintura. Y, obviamente, pues luego tenemos que sacar el glaze, que es para, para este, hacer veladuras, etcétera, ¿no? El retardante, para que si quieres que te haga un poquito más la pintura, igual te ayuda a hacer veladuras, espumados y demás, ¿no? Y así poco a poquito, pues fuimos creciéndola, hasta que llegamos también a, digo, porque hay que, hay que también saber usar las cosas, hay cosas apropiadas para cada situación, ¿no? Porque, por ejemplo, me han dicho, es que, ¿sabes qué? Pinté, amigo, con tu pintura y no sirve, porque se raya cuando lo muevo, y muevo la figurita y esto, y se raya, no aguanta. Digo, bueno, es que, ¿sabes qué? Esta es una pintura para modelismo estático, o sea, está pensada para modelos estáticos, no para, pues prácticamente un juguete, ¿no? Entonces, si tú quieres pintar una cosa que vas a estar moviendo, pues entonces igual y requieres un esmalte, o sea, dependiendo que le vas a, o vas a ovar o lo que sea, este, pues es lo que, con lo que lo tienes que pintar, ¿no? No es que no funcione, es que estás usando algo que no es apropiado para lo que tú quieres hacer en ese momento. Sí, muy buen punto con esto, ¿no? Porque precisamente si dices, está pensada para modelismo, pues nosotros los monos, pues sí los estamos manipulando, ¿no? Entonces son de las cosas que a lo mejor van cambiando, pero, ah, bueno, una duda que se me había, que trae yo aquí, y las personas que nos están acompañando en la transmisión en vivo, saludos a todos, también están preguntando. Saludos, por cierto. ¿Por qué Ronin? ¿De dónde viene el nombre? Este, tenemos dos marcas, tenemos dos marcas registradas, la primera con la que empezamos es Grave, Grave, Grave es una palabra en alemán que significa grifón, o sea, ya sabes, el animal mitológico que es mitad águila, mitad león, esa la escogimos, porque, y con esa tipografía como la ven, roja con filo blanco, con outline blanco, porque este, un vehículo que usaba el general, el mariscal de Campo Rommel, en la segunda guerra mundial, tiene un vehículo, un 250, 250, sí, es un 250, con este, con esas letras, porque le gustaba mucho ese animal, le gusta mucho el de grifón, entonces le puso a uno de sus vehículos, le puso Grave, siendo un animal mitológico, y nosotros queriendo vender, que eso no te lo comenté, llegamos a tener figuras de fantasía nosotros, de 120 milímetros de escala, sacamos dos, este, creamos algo que envolviera, tanto lo fantástico, como las cuestiones militares que estábamos haciendo, que era este, las mochilitas, y los, este, jaritos, y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, una persona, las personas muy, muy, pues ahora sí que tanqueros, y demás, tienen muy presente el Grave, ¿no? El Grave en el, en el 250 de Rommel, entonces, se dan buena idea, y al mismo tiempo, pues estamos dando la idea de, de algo fantástico, con lo, con lo del grifón, ¿no? Ese, ese es, porque se llama así, este Grave, ¿no? Esa es con la que empezamos en los noventas, y la de Ronin, la pusimos, también tiene varias, varias, este, varios pretextos, porque se llama Ronin. Ronin, como tú bien sabes, es un Ronin en Japón, era un Samurai que se quedaba, de pronto, sin que se moría, o lo despedían, o lo que, gustes y mandes, se quedaba sin un amo, ¿no? Sin un patrón, en pocas palabras, y yo con mis experiencias que tuve con mis santos patrones en Aeroméxico, y en unas semanas que duré en Xerox, este, estuve, me di cuenta de inmediato que yo no estoy hecho para tener jefes idiotas arriba de mí, ¿no? Entonces, este, de ahí empieza la historia de Ronin. Luego continúa con un gatito que tuvimos, que Jesse quería mucho, que se llamaba Ronin, y termina con que, este, también hubo una época que, pues, mi club de admiradores por ahí, este, me empezó a tirar mucha mala leche, porque tenía muy, muy, te llevaba una amistad, pues, fuerte con, con Miguel, el dueño de Amo ahorita actualmente, no se conoce a Miguel Jiménez, este, por mi culpa fue casi, casi que vino dos veces aquí a México y todo esto, ¿no? Y, este, no, y pues, bueno, ya te imaginabas en dos, tres foritos por ahí, todos se supieron que lloran las mebotas de mí, y que, bla, bla, con otras palabras. Y, este, entonces, pues, dije, bueno, pues, también, como él ahorita tiene su marca de Amo, y un Ronin es un samurái sin Amo, entonces, yo sé que el de Amo, él es con doble M, ¿no? no tiene nada que ver, pero pues es un juego de palabras, ¿no? Es algo chistosón ahí nada más como anécdota, y pues por eso terminamos poniéndole Ronin, básicamente, ¿no? Porque no tenemos patrón en pocas palabras, trabajamos, siempre hemos trabajado por nuestra cuenta, siempre hemos sido freelance, este, salvo cuando trabajé un ratito por ahí con Aeroméxico, con este, Xerox, son unas semanitas que ya ni me quiero acordar, ¿no? Vale, qué chido, está muy interesante el concepto detrás del nombre, digo, yo pensé que nada más por gusto por la cultura japonesa, pero está muy padre todo lo que está detrás, qué chido. No, fíjate que, gracias, fíjate que me lo critican mucho, ¿no? Que por qué no le puse un nombre mexicano, que por qué no le puse algo más, más este, como prehispánico, una cosa por el estilo, y le digo, mira, es que, es que no es, no es por ahí, es que es por la vida, no es que sea súper fan de los japoneses, que sí me gusta mucho, pero no es por ahí, y tampoco es que sea súper fan de, de, de Rommel, tampoco va por ahí, es como historia de vida, simple y sencillamente, ahorita incluso, por ejemplo, hay unas pinturas, hablando de pinturas japonesas, y su logotipo es un caballero medieval cruzado, y no veo que nadie les esté diciendo nada, ¿no? Por ejemplo. Sí, es que esa, esa cuestión del, del regionalismo, también a mí no me, no me late eso, ¿no? Y de que por el hecho de que sea mexicano, tiene que tener grecas aztecas, y el nombre del jaguar, o el quetzal, o alguna cosa, y pues, digo, es, bueno, son ideas, ¿no? Ya, si lo hacen, está chido, pero no tiene que ser así, que, ah, este es mexicano, ya tiene que ser así, no, a mí me late, está chida la idea. Sí, ¿no? Te digo, igual yo, yo digo, dirán que que mamerto, ¿no? Pero, este, yo me, yo me siento ciudadano del mundo, ¿no? O sea, a mí me vale bolillo, si uso, o si, o si usan cosas mexicanas en Alemania, o en, pues me vale, o sea, somos, somos una especie, ¿no? Así de fácil. Ya, está muy chido, y podríamos platicar después de eso, porque también yo soy de la idea que de los patrioterismos, y todo eso son puras, este, de necedades, pero no nos desviamos, porque la plática se podría poner muy interesante, pero salirnos del tema rapidísimo. Exactamente, claro. Antes de entrar en, en todos los productos, porque a mí me interesa primero que, que nos digas todo lo que hay actual, porque ya de las últimas veces que me he puesto a comprar cosas, tienen un montón de líneas, ya tienen un, una gran variedad de productos, ¿qué manejas además de los acrílicos? Para que la gente se dé una idea, ¿no? Y, y los que van iniciando, digan, ah, pues puedo conseguir de ellos tal, 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 tal cosa. Bueno, mira, todo esto parece, va a parecer así como que medio, raro, ¿no? Pero ya tenemos pensado en muchas de estas cosas desde hace años, ¿no? O sea, yo, 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 yo veía un, un universo de productos ya desde hace mucho tiempo, este, pero los hemos ido sacando conforme se ha podido, ¿no? O sea, y esto, con eso me refiero a, a que este, o no hay las materias primas al 100% aquí en México, o no se ha podido por tiempo, o sea, ahorita me, me han dicho mucho y me han reclamado con justa razón, o sea, ahí sí les doy toda la razón, que no he hecho tutoriales, que no he hecho, este, un instructivo propiamente para varias cosas, pero es que te lo juro que, ahorita, los últimos años he estado trabajando 15, 16 horas diarias, no es mentira, a veces hasta sábado y domingo, este, por sacar todo tipo de cosas y por cumplirme con mis otros clientes que les, les armamos algunas cosas, o lo que te platico, que de repente nos sale algún comercial de televisión, algo así, y este, y ahí va uno a través de Terco, ¿no? Pero sobre todo, ahorita ya nomás le ayudo a un amigo que es director de cine, y cuando él me dice, pues sí le echamos la mano, ¿no? Porque es consciente y sabe cuánto tiempo se lleva, y nos da el tiempo que requerimos muchas veces, ¿no? Pero bueno, este, todos estos productos los hemos ido madurando, muchos han sido ideas propias, muchos han sido mejoras de otros, como ahorita las Blitz, por ejemplo, pues eso no fue para nada, este, idea de uno, o sea, yo alguna vez pinté alguna cosa, y me quedó como medio mal pintada, te voy a ser sincero, estaba mal pintada, y me dio ese efecto, y en ese momento que yo hice eso, dije, es que esto está mal pintado, y le di otra capa, y pues ya le di al traste, ¿no? Ya no, ya no quedó como una pintura contrastante, o speed, como quieras llamarle, ¿no? Entonces, este, pues ahorita que está, la situación esta del speed, que quieren pintar más rápido y todo eso, muchos de nuestros clientes y amigos, bastantes, nos estuvieron insistiendo que, pues que sacáramos algo así, por favor, porque, pues la verdad es, las contras están un poco caras, y cosas así, esa es la situación, ¿no? Digo, pues sí, son caras, porque se tienen que brincar el charco, y todo esto, ¿no? Por supuesto. Entonces, este, pues las blitz básicamente salieron por eso, tenemos ahorita la línea clásica, que es la que estábamos hablando al principio, que todavía la vamos a mantener y todo esto, porque tiene una variedad grande de colores, y digamos que esa es nuestra línea navaja suiza, por decirlo así. Quizás no es lo más apropiado, pero te saca de problemas, ¿no? Entonces, esas va a seguir. Ahorita sacamos otra, otra línea, que es este, la plus, la plus, eh, ya por fin conseguimos, totalmente materiales de primer mundo, ahora sí, ya al 100%, es que haz de cuenta con nuestra fórmula antigua, este, los proveedores nos traían ciertos compuestos, en los que yo ya no podía jugar con ellos, ya no podía meterles mano. Haz de cuenta que si tú quieres hacer un pastel, ellos me llegaban y me traían la masa del pastel hecha, el chocolate, el betún, y las velitas. Y si quieres hacer tu pastel, ahí está. Oye, pero es que sabes que yo quiero que la masa sepa vainilla, y ya me la trajiste tu sabor fresa. Pues es que así nada más, no puedes hacer más. Y ahorita, haz de cuenta que con todo lo nuevo que conseguimos ahorita, con todas estas materias primas que son de exportación, y los pigmentos son importados, de hecho, todos los pigmentos que estamos usando nosotros son importados ahorita, este, eh, ya puedo hacer el pastel, como si tuviera la harina, los huevos, el azúcar, la vainilla, ¿me entiendes? Ya terminamos con que con nuestra pintura, la primera, este, marca uno, este, tiene siete, ocho compuestos, ahorita la, a la que tenemos ahorita tiene doce compuestos, ¿no? Entonces está más, más elaborada, tiene mejor, plancha más bonito, no tiene la textura súper tersa, este, le quisimos mejorar incluso la, la presentación, entonces ya tenemos los taponcitos rojos, que tienen un sellito de, de gomita, arriba, que ese no está pegado, por cierto, para que luego no nos reclamen, no está pegado, entonces lo que hay que hacer es limpiar la puntita del gotero, para que, cada vez que la usan, para que no se traiga el, este, la esponjita esta, ¿no? que sella, ese es todo el chiste, nada más, si le limpian la puntita, incluso así, no se les va a secar tanto el, este, la punta del gotero, ¿no? Entonces le pusimos eso, le pusimos un mezclador de vidrio más grande, para que cuando la agites, sea un poquito más amable, ¿no? A la hora de, de mezclar la pintura, y este, y ahorita pues estamos probando todo lo que, hasta el momento, las personas que la han utilizado y todo, pues me han, gracias, nos han felicitado mucho, porque están de primer mundo ya, totalmente, ¿no? Esta fórmula ya es este, como que, el siguiente paso, que por cierto, lo que te quería decir, hablando de, de, de globalizaciones, o como quieras llamarlo, pues nosotros tenemos una especie de, una mentalidad, no sé si conoces, que debes conocerla, el término Kaizen, el término Kaizen es un término japonés, que significa que siempre mejora, ¿no? Siempre estamos mejorando, entonces, siempre tratamos de mejorar las cosas, ¿no? En cuanto se pueda mejorar algo, lo vamos a mejorar, y este, y ahorita fue por eso que, ya teníamos un par de años, o un poco más, de, de estar queriendo sacar esta nueva línea, pero no se pudo, y luego, nos dio al traste la pandemia, nos retrasó muchísimo, o sea, estas líneas que estás viendo ahorita, bueno, la Blitz no, pero, pero la, la Tornado y la Plus, tienen más o menos dos años de retraso, ¿no? De, de haber salido. Entonces, este, ya que conseguimos todo, hicimos, creo que fueron, si no, para no mentirte, como 42 o 43 formulaciones, hasta que quedó como queríamos, hasta que dijimos, así, así es como quiero que quede, y técnicos, y todo este tipo de cosas, en, en pinturas, nos decían, no, es que si le ponen mucho de esto, no funciona, es que si le echas poquito de esto, no funciona, y nosotros nos pusimos a jugar, con todo, con todos estos, este, químicos nuevos, e, e, incluso, te voy a ser sincero, hasta, hasta se sorprendieron dos o tres, que, que son súper expertos en esto, me dijeron, es que, ¿cómo hiciste eso? Digo, pues es que hice esto, dije, no, pues es que, bueno, pues ahora sí que casi, casi me dicen, allá tú, pero están funcionando, están funcionando súper bien, ¿no? Y este, bueno, esas son las plus, y las tornados son una formulación, este, es profesa para aerógrafo, ¿no? Las plus, si las puedes diluir tú mismo, y aplicar con aerógrafo, y así como vienen, están listas para pincel, ¿no? O sea, ya no necesitas rebajarlas, ni nada, para pincel están muy bien, claro que si quieres hacer veladuras, y cosas por el estilo, pues por supuesto, hay que meterles su, su glaze, o alguna cosa por el estilo. Las de aerógrafo, están preparadas para que tú pongas capa base, o sea, a lo mejor alguien dice, voy a sombrar esta cosa muy finita, y le pone el tornado, y dice, no, pues es que está, para esto me escupe, es que no se puede vender una pintura con dilución universal, ¿no? No te puede vender una pintura que te sirva para hacer rayititas, y para poner capa base, entonces está preparada, para que tú pongas la capa base, nada más agitas, tiene su mezclador que es todavía más grande, que el que traen las plus, en cuanto se libera, el famoso diente de niño que decimos, este, 15, 20 segundos más que lo estés agitando, y ya la puedes echar así al, al, al aerógrafo, al bodete del aerógrafo, y ya puedes pintar, ¿no? Eh, le pusimos un envase con una tapadita flip top, para que lo puedas manejar con una sola mano, porque ya sabes que estás deteniendo el aerógrafo con una, y luego con otra mano, pues no puedes estar destapando, entonces con el pulgar botas la tapita, volteas así a 90 grados totalmente la botellita, la aprietas tantito, y va a caer de 3, 4 gotitas cada vez que la aprietes, si requieres más o más rápido, entonces de plano le quitas la tapita, ¿no? Pero el chiste de la tapita, esta flip top, es que si tú la dejas abierta, y se te cae, se va a caer una o dos gotitas, y no se va a derramar la pintura, ¿ok? Ya, ya, ya puedes, este, estar tranquilo de que, si se voltea no te va a hacer una manchadera, y vas a perder toda tu pintura, ¿no? Sí, está muy gacho, pero mira, es que me gusta mucho esto que platicas, y creo que ayuda a varios de los que escuchan esto a, a tener una idea, tú haces esto como modelista, pensando en tus necesidades a final de cuentas, ¿no? O sea, el detalle, eso dices, es que traes el aerógrafo en una mano, y con la otra mano puedes poner la pintura, pues eso es muy cierto, ¿no? O sea, ya me, ya, ya me visualicé, y digo, sí, yo termino poniendo el aerógrafo luego en el, en el soporte, y tengo que hacer el preparado, pero de repente dices, no quiero soltar el aerógrafo para no, porque tengo la pieza que estoy pintando en la mano, cosas así, o sea, dices, es, son detalles que pueden parecer, eh, que, que no tienen ninguna trascendencia para alguien, a lo mejor que no lo pensamos así, pero ya que lo dices, no, es que desde la perspectiva, en este caso, para que lo pueda hacer con una mano, está muy interesante, ¿no? y están muy padres los productos nuevos, eh, gracias, yo ya usé las Blitz, y me gustaron, ¿no? Y una de las cosas que te quiero preguntar, algo de lo que vienen por aquí es, en esta mejora, ¿qué más viene? ¿Vas a sacar más colores, por ejemplo, de esta línea? Sí, fíjate que este, eh, bueno, esa es otra, otra, otra anecdotita, eh, cuando empezamos con Ronin, en el 2013, sacamos una sola línea, sacamos así un, un, un paquete de pinturas, por decirlo así, y íbamos a las tiendas a ofrecerlo, tanto a las tiendas que venden, juegos de mesa, o Warhammer, como quieras llamarles tú, como a las tiendas que venden modelismo clásico, ¿no? Aviones, tanques, barcos, llegábamos a la tienda de, de modelismo clásico, serio, como quieras llamarle, y este, y de repente veían una botellita que decía, guacamole green, y luego otra botellita que decía, este, dragon red, y decían, oye, ¿sabes qué? ¿Yo para qué quiero dragon red? Pues yo para qué quiero guacamole green, estas no me las des, y terminaban quitando la mitad de las pinturas, lo mismo nos pasaba, cuando llegábamos a las tiendas de, de Warhammer y de juegos de mesa, etcétera, y decías, oye, ¿sabes qué? ¿Yo para qué quiero dark yellow, o alemán de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y yo para qué quiero Sinaí Grey de Israel? ¿Y yo para qué quiero este, Panzer Grey? ¿Y yo para qué quiero, si me entiendes, ¿no? Toda la razón, toda la razón. Entonces, ahí la dividimos, ahí agarramos y decimos, ¿sabes qué? Vamos a tener una línea de fantasía, donde van a estar todos los colores chillones, y todos los nombres chistosos, ¿no? De colores. Ya le pusimos ahí, Envy Green, guacamole, etcétera, etcétera. Y en la otra línea, pues repetimos, la verdad que se repite casi la mitad de la línea, y ese guacamole green, que no quería en las tiendas de modelismo, le pusimos verde medio, porque es muy parecido al interior green, de los pozos, del tren de aterrizaje, de los aviones y cosas así, y ahora es el que más se vende. Entonces, recomendación, recomendación a los modelistas, no vean el nombre del color, vean el color. Ok, salvo, salvo, salvo que estén ustedes haciendo un modelo muy específico, un F5 de la Fuerza Aérea Mexicana, y requieran el verde Federal Standard 360T76, o el que sea. Entonces sí, chequen el nombrecito. Pero si van a pintar alguna cosa, y se ve, se parece el color, en el modelismo, hay gente muy sangrona, que dice, si no le pones el color exactito, estás mal. Yo digo, no, con que se parezca es suficiente. O sea, si tú tienes el color, y lo ves contra una foto, y dices, se ve prácticamente igual, igual, este, este me llevo, ah, pero se llama este Goblin Green, y yo voy a pintar el asiento del P47. No problem. Sí. Ok. Sí, o sea, porque si quieres así, el pinta por números, pues está rudo de repente, ¿no? Exactamente. Y bueno, todo esto me lleva a, porque ahorita ya no lo vamos a dividir otra vez, ya no lo vamos a dividir como dos líneas cada, cada línea. O sea, la plus, es una sola cosa, la tornado, es una sola cosa, en cuanto a que los primeros números, van a ser todos los colores genéricos, azules, verdes, o sea, vas a encontrar que hay azul medio uno, azul medio dos, pero van a estar así como, este, no sé, 6.01, 6.02, 6.03, ¿me entiendes? Entonces, ya sabes que todos los números 6 son azules, y en algún momento, este, es más oscuro o más claro. Simple y sencillamente. Esos, los primera numeración, y luego ya después de cierta numeración, vienen los colores, este, mamucos, como decimos, que son los Federal Standard, los RAL, y los RLM, que son los que usan los modelistas, que arman tanques, que arman aviones, es el modalismo histórico o militar. Entonces, va a ser una sola línea, pero lo que lo divide es la numeración nada más, ¿no? ¿Cuántas tienen, cuántos colores van a ser en la línea plus? Pues mira, ahorita tenemos ya como 120, más o menos, y creemos que vamos a terminar como con 250, más o menos. Y esto es porque precisamente nos están pidiendo, que saquemos colores específicos, Federal Standards, que son los FS 36.0, o no sé qué, los RAL y los RLM, que son los alemanes, este, y que se usan para un modelismo histórico, ¿no? Entonces, hay catálogos, o sea, ya es muy difícil conseguir, por ejemplo, un Federal Standard, pero tú compras una carpeta, que aproximadamente tenemos, y vienen chips de colores, que usan los militares de Estados Unidos, por ejemplo, para pintar sus, 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 este, tanques, sus vehículos, sus aviones, y tienen que usar esa guía para pintar los reales, entonces, esos mismos tonos, ahí vienen las formulaciones, de todo esto, para que tú lo hagas, y, y si, y si ves, por ejemplo, los F15, todos tienen los mismos grises, y los F16, todos tienen los mismos, exactamente, ¿no? incluso hasta las mismas manchas, las mismas formas, y todo esto, son patrones, ¿no? Este, entonces, esos nos están pidiendo mucho, entonces, de Federal Standard, es una carpeta, ¿sí? Pero por supuesto, no vamos a sacar todo, ¿no? O sea, vamos a sacar lo que es más, más común, lo más utilizado, porque si no, nunca acabamos. No, pues si es un, un demonial, es, y por ejemplo, las Blitz, ahorita son 25, correcto, ¿cuántas van a ser en total, o también ya tienen plan para más? Sí, de hecho, este, como te decía hace un poco, hace poquito que platicamos, este, no sacamos el medium, porque la etiqueta no estuvo lista, por ejemplo, falta el medium, que es el doble cero, porque si las diluyes con agua, pues le pasa exactamente lo mismo que a las de contrast, ¿no? Este, pierden el efecto. Tenemos pensado sacar entre 40 y 50, tú ahorita que hiciste tu, tu este, en vivo de pintura, te diste cuenta que por ejemplo, el piel que estabas usando estaba muy clarita, y ya casi, casi te quería marcar por teléfono para decirte, es que es la piel más clarita, o sea, es un contraste muy tenue, y van a, y van a ver que hay varios colores de, de, de Blitz que, que son un contraste tenue, unos son un contraste muy fuerte, y otros son un contraste muy tenue, por si quieren ser blancos, ¿no? sobre todo, si quieres darle así, apenas que cambie el tono de blanco, de, de, no sé, una bandera, un taparrabo, you name it, y este, entonces, por ejemplo, el piel, ahorita sacamos el light skin, pero falta el medium, el dark, y, y quizás otro, ¿me entiendes? Ok, porque sabes que quiero más cafés. Exacto, de hecho nos faltan cafés, por ejemplo. Sí, quiero más cafés. Entonces, este, lo que tenemos aquí pensado, es que nosotros ya tenemos pensados, como los siguientes 10, pero también tenemos así, como que idea de decirle a la gente, ustedes díganos, como que les gusta. Ahora sí, que se los agradeceríamos mucho, si nos sugieren, oye, sabes que mira, este color está, al tiro, o sea, está padrísimo, como para, no sé, para pintar elfos, por ponerte una, un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos abiertos algunos números, para que nos sugieran, si nos hacen favor. Ok, gente, tomen nota, yo de una vez te digo, quiero un par de cafés más, más oscuros, y tal vez un azul más oscuro, pero bueno, luego hablemos. Las Blitz, digo para los, porque nada más la estamos mencionando, es un tipo de pintura, que ustedes están sacando, que es similar a la Contras, o es el mismo estilo de pintura, que decíamos, es una pintura de efecto rápido, no, las Contras de Citadel, o estas nuevas, que vienen de Arby Painter, pinturas para pintar rápido. Correcto. ¿Cómo, cómo ves esta idea? O sea, ¿cómo ves la aceptación? Si es algo entonces que dices que la gente te estaba pidiendo. Sí, sí, te digo, de hecho, este, pues básicamente por eso lo hicimos, porque la verdad es que queremos echarle la mano a la cuanta más gente se pueda, ¿no? desde luego, y este, y no estuvieron pidiendo eso. ¿Yo cómo las veo? Mira, de hecho, varios de nuestros productos, no solamente eso, acá a ratito me dicen, la frase clásica, los estás haciendo mancos. Entonces digo yo, no, 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 o sea, aquí hay que entender algo, hay gente que tiene horas y horas libre o puede dedicarle horas y horas al modelismo y que si se quiere hacer sus pinturas puede ir a moler cochinillas y etcétera, etcétera, para hacer su pintura. Está perfecto, está excelente, o sea, qué buena onda y le va a aportar personalmente mucho, pero hay gente que no tiene tiempo, hay gente que como yo, por ejemplo, de tiempo pido mi limosna, entonces, ¿qué quiero? Quiero algo que me ayude a hacer rápido mis cosas, mis modelos, ¿no? En este caso, por ejemplo, las contras las sacaron para que los chavitos pintaran rapidísimo sus ejércitos, ¿no? Para que no jugaran con las monitos grises, como dicen. Este, pues sí, o sea, es que esa es la finalidad, pero este tipo de pintura también, mucha gente, muchos profesionales las usan para hacer veladuras, te ahorras mucho tiempo estar haciendo tus mezclas y todo esto y puedes agarrar una de estas pinturas y empezar a dar efectos no utilizándolas, nada más poniéndolas sobre blanco como que es lo que se sugiere, ¿no? Tú puedes agarrar y ponerla sobre un verde clarito o sobre un azul clarito mezclando tonos incluso, o sea, puedes poner un azul clarito y luego un amarillo con blitz encima, y este, y das una, un efecto extraño, ¿no? Interesante. Entonces, este, así es como las veo. Es que sí, se agradecen bastante, o sea, yo pienso igual que tú, pienso en la practicidad, y yo ahorita lo noté, estoy pintando, lo agarré para pintar precisamente de históricos, pero yo no sé cuál es el rollo con los juegos históricos que tienen muchas miniaturas, y entonces, este, yo dije, nunca las voy a acabar si me pongo así, bueno, o sea, soy muy lento pintando, y ahorita me empecé a aventar con las blitz y dije, ay, mira qué rápido me lo estoy llevando, y trabaja uno a prisa, ya me estoy viendo pintando, este, mis regimientos de confederados y de, este, de los del norte, y digo, sí, de la unión, este, pues con esto sí me lo puedo inventar en friega, ¿no? O sea, la verdad, sí es algo que se ayude, y que, que definitivamente para mí valió la pena, está muy padre, y me gustaron las pinturas, entonces espero los otros colores. Claro que sí, de hecho, mira, también es un poco, también un poco lo que te decía hace rato, ¿no? De que, de que uses las cosas apropiadas para lo que quieres, ¿no? Entonces, este, ahí búscale, o sea, hay que buscarle un poquito, ¿no? El uso para, para toda la situación esta, ¿no? Sí, sí. Bien, para ir, este, dos puntos que la gente ha estado preguntando aquí, que sí está muy interesante, bueno, no son dos puntos breves, ¿no? Ok. Preguntan, por ejemplo, ¿cómo ha sido, como, para la parte de negocio, ¿cómo ha sido el ir entrando a las tiendas? Tú hablabas hace un poquito de, de lo que ha sido, lo, lo que han pedido, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido, la aceptación o cómo ha sido convenciendo para llevar el producto a las tiendas? Por un lado, o sea, sí lo han ido aceptando, tanto en modelistas o como de juegos, si es algo que la gente empiece a ver, y otra que salió ahorita muy interesante aquí, del querido JP, que está en Guatemala, ¿han pensado o tienen planes para exportar? Ok, este, nos vamos en orden. ¿Cómo ha sido la aceptación en las tiendas? Digamos que bien, bien a secas, ahorita, este, también, digamos, digamos que estamos a gusto, porque, pues, digamos que estamos entrando al mercado en un momento en que las tiendas, pues, ya tienen un montón de pinturas, ¿no? también, entonces también hay que considerar que, pues, si ya tienen sus racks de ciertas marcas, pues, no hay igual y no, no pueden, este, invertir, ¿no? En otra marca, pero afortunadamente muchos están diciendo, pues, sí, como en una panadería, ¿no? Pues, vamos a tener los bolillitos para vender pan, pan de dulce, ¿no? Entonces, este, ya empiezan a, empiezan a comprarnos un poquito más, ¿no? También vendemos directamente, entonces, también ahí nos damos cuenta cómo va la situación, ¿no? Bien, bien por ese lado, hacemos un poquito de labor, obviamente, de convencimiento, les enseñamos, a veces prácticamente ahí, mira, funcionan perfectamente, funcionan para esto, no funcionan para aquello, pero funcionan para esto, entonces, no quieras pintar un coche con una pintura mate, cosas por el estilo, ¿no? O sea, te pueden encantar las tamillas, para pintar tu coche, pero puedes usar una Ronin para pintarle los asientos, van mate, ¿no? Entonces, es a lo que me refiero, que búscale para lo que es, vas a pintar una figurita, bueno, pues no voy a agarrar una pintura de aceite, o una tamilla para tratar de hacer veladuras, aunque a lo mejor hay gente que lo puede lograr, ¿no? Con tamilla o alguna cosa así, pero pues es mucho más amable agarrar una pintura de este tipo y hacerlo, ¿no? Entonces, el chiste es agarrarlo y usarlas, no para todo, o sea, la idea de las pinturas quizás no es que pintes al 100% un modelo, pero que pintes ciertas partes, que es más amable, que te va a ahorrar trabajo, que va a ser más fácil, ¿no? Y que va a quedar bastante bien. En cuanto a la exportación, sí, sí, también, como te digo, de hecho, cuando teníamos nuestra marca nada más de Grave, en los noventas, pues cuatro años estuvimos viviendo de exportar a Estados Unidos nuestras piezas de resina, y de metal. Entonces, ya queremos también empezar a ver esto. Ahorita con nuestra nueva fórmula ya tienen NOMS, ya tienen directivas ahí de que no es un producto peligroso, no son inflamables, no son tóxicas. Si a una pintura le pones un cerillo y se enciende, pues es que tiene solventes. Entonces, si la vas a poner con aerógrafo, recomendación, si van a poner una pintura que al ponerle alguna flama o algo se prende, es porque tiene solventes, y entonces va a estar con una mascarilla con carbón activado, porque no es solamente las partículas suspendidas del polvito, del pigmento y de la resina que queda en el aire, sino que también tienes vapores, que son de tolueno y de solventes, que te los estás fumando en pocas palabras. Las pinturas acrílicas como las nuestras, con que te pongas una KN95, que ahora todo mundo tenemos bodega, es más que suficiente. Ya con eso, o sea, igual puedes seguir oliendo el chiclito del tíner, pero no estás fumándote nada malo, ¿no? Es que ese, el chiclito es una onda, a mí con el que me dio mucha ansiedad, fue con el Ready Moth, me parece, porque ese tiene un olor todavía más concentrado, y yo sí estuve así como que, parecía pudín de chocolate, estuve a punto de darle una cucharada, tuve que aguantar demasiado. Fíjate que chistoso, porque no sé por qué, pero ha habido gente que nos dice, ya van dos, que nos dicen, que huelen a frijoles, y se va a caray, no, pues bueno. No, yo creo que eso se lo imaginan, porque a mí sí el olor es el chico, huele dulce. Sí, ya tenemos ahora uno por ahí, a mandarín, a que a ver si luego lo pruebo. Uy, no, no voy a poder con eso. Este, otra, parte de las cosas por las que platicaba contigo, y lo decía al principio, es que muchas veces, yo detecto cuando entran gente nueva en mis transmisiones, porque no los ubico a sus nombres, o lo que sea, y me dicen, oye, ¿qué opinas de las pinturas Ronin? ¿No? Ha habido mucha, no es, no quiero pensar, o sea, que es mala prensa, ¿no? Si no hay, históricamente, por lo que yo llevo aquí en este tiempo aquí, gente que dice, es que yo compré hace no sé cuántos años la Ronin, y esto me falló, esto no me gustó, y entonces, muchos se quedaron, ahí, y pues como decíamos al principio, ¿no? No me gustó esto, y entonces, no quiero saber, ¿no? Claro. Digo, te lo digo, no porque estés aquí, yo lo he platicado en transmisiones y demás, y no hay ningún compromiso entre nosotros, que quede claro, o sea, mis pinturas, yo se las pagué a Beto, yo le dije, oye, quiero estas pinturas, no regálame estas pinturas, por cierto, rebotó tu cheque, nada más. Entonces, yo he probado, yo he trabajado con las Ronin, no las he trabajado todas, ¿no? Ahorita he trabajado con las Blitz, porque dije, quiero probar esas así, y por eso te pedí todas, pero de lo poco que yo he usado, sí he notado, sobre todo, mejoría en varios aspectos. Mi caso concreto, yo con lo que empecé, fue con el rojo metálico, porque yo quería ese color para mis Tau, cuando empecé en Warhammer, y compré el de ustedes, el acabado, como dices, así como de medio lijadito, ¿no? Al final no me convenció, pero ahora, eso es porque yo tenía algo muy específico en mente, yo ya después me di cuenta que yo quería un candy, y pues eso no más que con Enamels, ¿no? Con este esmaltes, y he probado de muchos rojos, creo que el que realmente ya, el que me ha convencido, bueno, me fui con el de Mig, y luego con el turbodor, que es el que me encantó, pero el punto es, si hay otras líneas que, o sea, yo tuve esa experiencia con el rojo metálico, que no me gustó, pero por ejemplo, el azul que utilicé para mis X-Wing, varios otros materiales que he usado tuyos, son buenos, o sea, yo sí siempre digo, Ronin es una marca buena, y para principiantes, bueno, es que no solo para principiantes, es una buena alternativa, creo yo, ¿cómo, cómo le dices tú, ¿qué le dices tú a alguien nuevo que me hace esa pregunta? ¿qué opinas de la Ronin? No como el dueño, no como el que me la estás vendiendo, ¿qué le dices al nuevo que Ronin es una opción? ¿cómo se lo, cómo se lo vendes de como opción, pero no como el dueño, si me explico? Claro, pues mira, desgraciadamente aquí hay un par de cosas, ¿no? En primer lugar, ¿cómo te lo explico? de la moda, de lo que te acomoda, ¿no? Como dicen por ahí, por ejemplo, yo pinto hasta el momento, de los últimos, que son del 2013 para acá, nueve años, he pintado absolutamente todo, mis modelos, los personales, con nuestras pinturas, por supuesto, ¿por qué? ¿por qué? Pues porque las hacemos aquí, las hacemos promoción al mismo tiempo, y este, y no me cuesta prácticamente, ¿no? Ahorita hace poco, bueno, tengo modelos que han ganado en Estados Unidos, pintados con, con, con Ronin, así de fácil, ¿no? Entonces, aquí desgraciadamente, la situación es que tendrías que usarla, tendrías que usarla para, para saber, ¿no? Ahora, volvemos a un poquito también lo que te decía, no todo, no, no, no con esto vas a solucionar todo, si me entiendes, entonces, ¿qué vas a pintar? ¿Vas a pintar figuritas de, de Warhammer? Sí, sí te sirven, ¿vas a pintar tanques? Sí, sí te sirven, ¿vas a pintar aviones con la fórmula anterior? Eh, a lo mejor no por la textura, a lo mejor no me convence para pintar, pero sí me va a servir para pintar los interiores, para pintar las llantas, para pintar el armamento, cosas por el estilo, entonces, aquí lo que, lo que, lo que, lo que quiero dar a entender es que, este, tienes que usarla, para convencerte, ¿no? O sea, no, no, no te puedo decir yo, sí, 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 a ciegas, cómprala, eh, ya, es una garantía, ¿no? Para lo que vas a hacer, tienes que ver qué vas a usar, qué, qué es lo que quieres, qué quieres lograr, ok, quieres pintar una figurita de las, de Warhammer, una cosa así, mira, o sea, una cosa, déjame, lo pongo por aquí, pues no tiene problema, ¿no? O sea, esto está pintado con, con la anterior, ¿no? Con la anterior Fomwell, ahorita ya empecé, ya empecé a usar las nuevas, pero no he tenido tiempo, y este, entonces, esa es la situación, o sea, digamos que, que es una especie, como te decía, una especie de, de, de la primera línea que tenemos, como de, de navaja suiza, de que te va a sacar de apuros, pero quizás no sea al 100% lo que tú requieres, ¿no? Entonces, funcionan, funcionan bien, funcionan bien para pintar ciertas cosas, pero no funcionan bien para pintar todo, como los Gundams, por ejemplo, si te dices, es que yo quiero mi Gundam, y lo voy a estar jugando de vez en cuando, pues es muy probable que se raye, luego hay mucha gente también, que luego ni siquiera primea, o pone una capa de primer, pues peor tantito, ¿no? Entonces, para que te funcionen bien, de entrada, tienes que ser cierto, cierto, este, eh, línea de trabajo, por decirlo así, Primero tienes, ajá, tienes que lavar tu modelo, porque luego traen grasa, y cuando traen un poco de grasa, pues luego ni el primer agarra, ¿no? Entonces, ya que limpiaste bien tu modelo, ya que está bien premiadito, pues entonces ya pintas, vas a pintar con aerógrafo, ok, primero echo la pintura en un vasito, la diluyo con su diluyente, micha y micha, más o menos, 50-60%, lo mezclo con un pincel, la que quede homogéneo, y después lo vacío al, al godete del, del aerógrafo, ¿qué pasa si tú lo haces al revés, por ejemplo? Si tú pones el godete, la copita, pones pintura, pones diluyente, la pintura ya quedó, sin diluir por debajo de la aguja, del, del aerógrafo, entonces, aunque le metas el, el, este, el, el pincel y demás, va a quedar un poco de pintura, que no está, bien diluida, bien mezclada, no está homogénea, y te va a tapar, en algún momento, en la punta del aerógrafo, entonces, ahí es donde te digo, que si me aculpa, no hemos explicado al 100%, no hemos hecho tutoriales, no hemos podido, también un poquito, de que vengo de la vieja escuela, y yo, en los 70's, en los 80's, en los 90's, iba y comproba una pintura, y te la vendían, y, si me entiendes, yo tenía que llegar a mi casa, y agarraba, alcohol, agarraba tíner, agarraba este, Windex, agarraba, por ejemplo, eso del Windex, que usan mucho Windex, para rebajar este tipo de pinturas, lo hacemos desde los 80's, eso, si me entiendes, de repente, por ahí sale con querer, la gran novedad, pero bueno, el chiste es que, poco a poquito, se van a conocer todo esto, entonces, ¿cómo le digo a un novato, que si son buenas, utiliza una, agarre, pinta lo que quieras pintar, ¿te funcionó? funciona, no te funcionó, no es la adecuada, no es que sea mala, no es la adecuada, para lo que estás haciendo, otro ejemplo, me llega un mensaje, un mensaje, de un modelista, histérico, lo que le sigue, soy un modelista, desde hace 20 años, y jamás en mi vida, me había topado con una pintura, que no cubriera nada, y yo compré 20 pinturas, de ustedes ahorita, y el amarillo, no cubre nada, ¿cómo es posible? a ver, nos manda una foto, así para demostrarnos, que había comprado 20 pinturas, el único amarillo, que tenía, que dice que no cubre, el único, era un clear, hielo, o sea, tienes 20 años, como modelista, pero no sabes leer, y no te tomaste, cinco minutos, para ver, qué pintura era, ¿no? Entonces, no, insisto, o sea, todo, para lo que es, úsalo, para lo que te sirva, para lo que no te sirva, no lo uses, pero no es que no sirva, propiamente, es que no aplica, a lo que estás haciendo. Me gusta mucho, esa perspectiva, y sí, o sea, de nuevo, para todos los que tienen la duda, me gusta mucho, cómo lo pone Beto, pruébenlas, ¿no? Realmente, son una alternativa, no es que les diga, pinten con Politec, ¿no? Porque no son pintar con Politec, definitivamente, digo, estas ya son pinturas especializadas, a final de cuentas, y de toda la plática que hemos tenido, ya se dan cuenta, que sí hay un trabajo, muy, muy, muy largo, y con mucho pensar, en términos del, hobby, precisamente, modelismo, o miniaturas, lo que ustedes quieran hacer, que está detrás de eso, ¿no? Entonces, son una buena opción, les digo, y no se los cuento aquí, porque este Beto, ya ustedes lo saben, lo he dicho varias veces. La otra mentalidad que tenemos, aparte de Kaizen, de estar siempre mejorando todo lo más posible y demás, es este, que queremos tener una especie como de, de algo para todos. Entonces, tenemos la primera línea, tenemos la marca uno, por llamarle de alguna forma, que yo creo que le vamos a poner la Ronin clásico, alguna cosa así, tenemos las plus, que son ya más refinadas, mejor resina, mejor pigmento, mejor agitador, mejor varias cosas, para gente que ya tiene, ya se acasó con ciertas texturas, con cierta intensidad de colores, con ciertos colores, lo que gustes y mandes, tenemos las Tornado, que son pinturas, que son para, que las uses directo con el aerógrafo, sin meterte en broncas de cuánto la diluyo, ya se me tapó el aerógrafo, porque lo diluí mal, o lo mezclé mal, como quieras verlo. Este, pues también queremos tener una pintura, por ejemplo, que cubra, las necesidades, de los modelistas, que hagan por ejemplo, quizás autos, entonces a lo mejor, en un futuro sacamos, esmaltes, para autos, si me entiendes, igual, igual y sacamos pinturas, exprofesas también, de poliuretano, también estamos ahorita, experimentando con un poliuretano, entonces, nuestra idea es abarcar, un abanico, en el que, contemple, las necesidades, de la mayor parte, de los modelistas, porque no todos pintan, con Vallejo, no todos pintan con, ya no voy a decir marcas, con X, Y o Z, todos pintan, con diferentes cosas, porque tienen diferentes necesidades, y pues muchos, sí saben, que no aplican, ciertas pinturas, para lo que están haciendo, ok, tenemos los CC Shades, que son para sombrear, tenemos este, los, los pigmentos en polvo, para hacer efectos, como de polvito, y todo esto, estamos por sacar ahorita, una, un, como lodito, como el que conoces, los moths, pero se va a llamar Alien Grounds, y va a tener colores, así como, morado, y verde, y azul, porque van a ser terrenos propios, para bases de peanas, de, de, de figuritas, de Warhammer, ¿no? por ejemplo, así extraterrestres, pero no solamente va a venir la pastita, ya preparada con piedritas, y todo eso, sino que le vamos a incluir, un wash, para que le ponga sombras, y una pintura más clarita, para que le des pincel seco, y tenga luces, y en algunos casos, le vamos a poner piedritas, de colores, y metálicas, y cosas así, para que le des otra onda, y de esos son como, 15 o 20 colores de entrada, eso suena bien loco, maldita sea, yo no quería más cosas, pero ya, creo que yo, apúntame cuando salgan, por favor, ya, ya estamos en, un ratito más, o sea, en las próximas, cuatro o cinco semanas, ya sale, y yo que ya no me quería, comprar más cosas, pero bueno, pues está muy interesante, todo lo que nos platicas, realmente Beto, muchas gracias, por haber aceptado, la entrevista, de antemano, ha sido algo, muy interesante, muy enriquecedor, toda tu experiencia, y muy padres, las anécdotas, definitivamente, gracias, no, tenemos para rato, pero luego, luego, hay que, hay que hacer luego otra, este, no sé si hay algo más, que quieras ahorita comentarnos, para que quede aquí ya grabado, pues agradecerte a ti, y a todo el público, agradecer mucho, en serio, la aceptación que hemos tenido al momento, este, afortunadamente, va, va bien, va bien todo, va bastante bien, este, muy contentos, con, con, pues, nos llegan muchas felicitaciones, digo, también nos han llegado aumentadas, ¿no? Pero, afortunadamente, la gran mayoría han sido felicitaciones, y este, y pues, para estos que, no nos quedan bien, aguántenos tantito, porque ya estamos mejorando, y, no dejamos de mejorar, ya estábamos aquí, y vamos a seguir aquí, entonces, aguántenos, porque vienen cosas buenas, y ya tenemos cosas, cada vez mejor, ya de entrada ahorita. Muy, muy interesante, nos dejas picados con eso, Beto, ¿dónde puede buscarlos, la gente, los que les quieran, este, hacer pedidos directos, y eso? Ahorita, este, hemos reservado el Facebook, de Ronin Acrylic, ya lo vamos a poner, ya lo vamos a separar, porque empezamos con el Facebook, de Grave Miniatures, entonces, en Facebook estamos como Grave Miniatures, y ahí está englobado Ronin ahorita, pero ya vamos a sacar, este, ya vamos a separarlo, y vamos a poner el de Ronin, ya está, por fin vamos a sacar nuestra, nuestra página, de, de, de este, de internet, internet, y ya vamos a tener ahí tienda en línea, y los catálogos, y todo ahí más fácil, lo que pasa es que te digo, es que en serio, el tiempo ha estado terrible, no, no he podido, hacer todo lo que quiero, o sea, necesitamos días de, de 48 horas y meses, de 60 días, y yo creo que ni así, y este, entonces, ya vamos a tener la página, ya vamos a tener la otra página de Facebook, o el otro Facebook, como se llame, también estamos en Instagram, me parece que como Roninacritics, ahí sí no me la sé, es la que sabe, pero ahorita se bajó, este, es la que ve ya, el, el Instagram, no, no le sé muy bien, yo una vez quise contestarle a un par de personas, y me están viendo una disculpa, porque como dos semanas después vi que, que no se publicaron las respuestas, porque no me metí a Instagram, lo contesté en Facebook, algo así me explicaron, entonces soy muy burro, para las cuestiones ahorita, estas de, de la, de la, ciberespacio, no, pero este, ahorita si quieren, está, nuestros correos electrónicos, es Roninacritics, arroba gmail, punto com, este, es más fácil, tenemos WhatsApp, ahí está en la página de Facebook también, y este, y ahí en Facebook, con mucho gusto, Messenger. Perfecto, para que los busquen por ahí gente, estén pendientes, cuando tengas la página me avisas, yo también lo comento por acá, y pues bueno, muchas gracias, te agradezco muchísimo Beto, por este tiempo, fue un verdadero placer, y obviamente tendremos que repetir, para platicar más cosas, más anécdotas, y obviamente cuando tengas, todas esas novedades que nos dices, ya sabes, aquí, puesto y dispuesto, para conocer todo. No, pues muchísimas gracias, y a la orden, y de veras, te agradezco, y a todos nuestros amigos y clientes, muchas gracias.